... Creemos en él, creemos que nos va a ayudar a seguir creciendo y sobre todo pues que es una decisión muy meditada teniendo en cuenta siempre los valores que en el club nos regimos de honradez, de lucha, de sacrificio, de respeto al rival y sobre todo respeto a nuestros aficionados que siempre intentamos hacer todo lo mejor para los aficionados y para nuestro club y por eso le deseamos a Tabac la mayor de las suertes porque su suerte será nuestra y como no, también agradecer a la Isabel Primera como siempre que está apoyándonos, que esté con nosotros Estamos aquí para presentar a nuestro nuevo entrenador a Jan Tabac un entrenador yo creo que con una dilatada experiencia tanto como jugador primero y ahora como entrenador pocas cosas que decir, yo creo que la primera que le debemos decir es gracias por asumir este reto gracias por ser valiente gracias por ser ambicioso y bueno, que desde el club lo único que podemos decir es que vamos a intentar que todo su trabajo sea lo más fácil posible que todo su trabajo pueda llegar a buen puerto y que como ya le hemos comentado internamente estamos para apoyarle en todo momento viene a una ciudad que respira baloncesto también lo sabe veo que estoy también de un club que tiene misma ambición para seguir creciendo retos me encantan es un reto importante, es un reto grande seguir creciendo, seguir haciéndolo bien depende de muchas cosas si vamos a poder seguir en esta dirección pero yo tengo confianza que yo junto con el club lo podemos hacer y seguir adelante con la misma trayectoria que ha tenido en los últimos 6 años gracias por ver el video